Amar ¿Qué pensabas? No me podías decir Hace mucho tiempo no siento tus besos Te estás apartando de mí El fuego se extingue Sin ti no puedo vivir Cuando mueres por alguien Que su pecho deja de latir Ya se olvida por un instante Los momentos que pasaron juntos Así Te regalé una rosa Y la dejaste morir Hay tantas cosas Contigo quisiera vivir Pero como el río pasa Rumbo hacia el mar No puede subir No puede subir Y tú no me puedes amar Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir Tu sonida por un instante Los momentos que pasaron juntos Así No hay nada que pueda hacer o decir Que te haga rezar Que te haga rezar a mí Que tu alma me falta Sin ti no puedo vivir Cuando mueres por alguien Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir Y su pecho deja de latir No se olvida por un instante No se olvida por un instante Los momentos que pasaron juntos Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir No se olvida por un instante Los momentos que pasaron juntos Los momentos que pasaron juntos Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir Y su pecho deja de latir